Yo creo que estas novelas tienen esa particularidad que a mí me interesa también, que es la de que uno pueda hablar en distintos niveles, es decir, que quiere leer en un segundo nivel también lo puede hacer. Y el relato policial da algo así como una buena coartada o excusa, porque naturalmente aparece el tema de las conjeturas, lo demostrable, lo verdadero, pero todas esas categorías están en discusión en una novela policial. Incluso las consecuencias morales, la justicia, la revancha, ¿no? Es decir, entonces a mí me gusta esa idea, tomar el policial, que es un género amable para el lector, ¿no? O sea, en general es... y poder dar una discusión que de otra manera se transformaría en un ensayo filosófico. O sea, prefiero darlo en dosis a través de esta forma de la novela.